Como vemos, si bien todo esto está en el marco de la ley de archivos nacionales, quiero que nos apartemos un poco de esa ley en específico porque estas reflexiones se van a hacer tomando en cuenta todo lo que es la idea de legislación y el poder legislativo como tal, nacional, estadal y municipal, para que luego podamos abordar esto. Como les dije, parte por esta invitación de ustedes, pero vamos a extenderla a todo tipo de actividad normativa. Recuerdo que hace unos par de meses me hicieron llegar ustedes estas firmas del foro archivístico y de bibliotecología, en la cual manifestaban su preocupación por el tema. Y antes de continuar, quiero hacer algunas recomendaciones y advertencias. La primera recomendación es que no crean absolutamente nada de lo que voy a decir aquí. Luis, no vayas a pensar que no voy a responder lo que tú me dijiste, pero es que yo creo que tenemos que abordar esto con mente abierta, más abierta de lo que tú crees. E incluso ser escépticos de lo que yo diga para que de alguna manera podamos tener, digamos, esa conciencia crítica necesaria para estas reflexiones que yo voy a decir. Y la otra es que yo me hago responsable de todo lo que yo digo aquí. Por eso es que incluso hasta el nombre chocaba, ¿no? Yo puse este nombre legislación e imbecilización. Cuando yo abro la palabra imbecilización, mucha gente pensará que es una falta de respeto o una afrenta, pero es que esa idea de imbecilización se está utilizando en varios temas. E incluso yo amplié un poco el tema de esta presentación y lo voy a llamar legislación, imbecilización y otras taras sociales. Porque yo creo que a veces tenemos unos conocimientos y unas creencias del derecho que sobrepasan la expectativa. Entonces vamos a tener mayores problemas para poder decir, y por qué la llamo yo imbecilización, la imbecilización como falta de inteligencia y entendiendo la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Vemos que en el caso de este tipo de legislaciones y otras muy similares, recientes y no tan recientes, resulta que no resuelven los problemas. Es decir, una legislación absolutamente imbécil. Pero es que también vemos que las taras, cuando yo hablo de taras sociales, son aquellos defectos que vamos arrastrando y vamos arrastrando y vamos arrastrando, y vemos que no los solucionan. Y vemos cómo estas personas que están llamadas a hacer las leyes son absolutamente ignorantes en temas y ni siquiera invitan a los miembros del foro, en el caso específico de ustedes, preocupa mucho que la idea es que los convoquen a última hora, no para la formación incluso inicial del proyecto de ley, que de allí es que debe provenir. Vemos incluso cómo la idea de imbecilización se utiliza en temas de educación y de investigación, porque es un grave problema en muchas de nuestras sociedades, cómo tenemos generaciones totalmente imbéciles, en el sentido de que todo lo van repitiendo, lo van repitiendo y no tienden al fondo de las cosas. Y me permito hacer algunas tomas de libros que hablan sobre la imbecilización. Y eso nos lleva a la idea que yo quiero ya ir aterrizando de la idea de legislación. ¿Qué es la legislación? Bueno, la legislación es uno de los principales productos políticos de los estados, al lado del derecho. El derecho, digamos, la ley no agota el derecho. Hay otras formas de derecho. Vamos a ir hablando de eso un poquito más adelante, porque yo quiero también decir cómo hay normas que no tienen por qué estar en el ordenamiento jurídico, si no se entienden así, porque son técnicas. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado esta expresión de dura lex, es decir, por más que sea muy dura, como es la ley, tenemos que acatarla y seguirla a rajatabla. Esto siempre es así utilizado y defendido principalmente por regímenes totalitarios, que van a decir, bueno, aquí está la ley y la tenemos que cumplir a rajatabla. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero, ¿qué pasa si una ley es injusta? ¿Qué pasa si una ley es imbécil? ¿Qué pasa si una ley no atiende a una realidad material y tecnológica de un tiempo determinado? Decae, pero hay que seguirla utilizando porque es dura. Bueno, por ahí vamos a hablar. Se puede medir la calidad legislativa de un estado, como se miden otras unidades u otros fenómenos. ¿Por qué es importante medir y estudiar con profundidad la calidad legislativa y la función legislativa? ¿Por qué? Porque si no nos van a ocurrir cosas como, como ya que se me abrió algo aquí, que lo quiero cerrar, van a pasar cosas como esta. Vemos como en el caso de Estado de Derecho, hay unos índices de medición y Venezuela está en el último lugar. Ojo, Estado de Derecho, y tiene que ver con legislación. Pero es que no solamente hay Estado de Derecho. Vemos como Venezuela también está en el último lugar del índice de libertad económica. Imaginémonos, que no existe, digamos, en los mismos términos de esto, que pudiéramos medir la calidad legislativa de Venezuela. En general, no solamente a nivel nacional, estatal, sino incluso municipal, lo que son las ordenanzas municipales. Dígame lo que está pasando con la basura, con la recolección de basura como servicio público. Entonces, eso nos lleva a otro tipo de ideas que son importantes de tener en cuenta. La idea de eficacia normativa. Existe eficacia cuando tú ves que la norma atiende realmente, como, digamos, lenguaje prescriptivo, a una realidad social, y tú vas a resolver esos problemas. Caso contrario, estamos en el hecho que habíamos hablado de imbecilización. Una ley imbécil porque no arregla absolutamente nada. Pero es que también tenemos efectos como el de inflación legislativa, cuando tienes estados, sociedades con muchísimas leyes, pero están devaluadas, no son eficaces. Y la devaluación legislativa o normativa es porque tenemos muchas leyes, pero no valen absolutamente nada. Igual que el dinero. Hay inflación legislativa y devaluación legislativa. No hacemos nada con muchas leyes, sino resuelven. Eso nos lleva, y los voy a invitar, yo tuve oportunidad de conversar con un profesor de Colombia que se llama Andrés Botero Bernal sobre la idea de síndrome normativo y el valor simbólico del derecho. Es decir, creemos que la ley va a resolver muchas cosas, incluso todo, pero no resuelve nada. Entonces, simplemente tiene un valor simbólico. La gente reclama, van, hacemos, entonces te sacan algo que pretende ser una ley y no es ley y no es absolutamente nada, porque no va a resolver. Por supuesto, de ahí, en regímenes totalitarios, pongamos como ejemplo el de Corea del Norte, que no conocemos mucho de su derecho, pero sabemos que la idea de ley va a ser para imponer a la gente. Vamos un poco más adelante. Hemos escuchado conceptos como este. Cuando tienes varias normas, o sea, o no hay norma, no hay norma que regula esto. O cuando tienes normas que coliden entre sí. O heteronomía, es decir, que alguien más te impone. O autonomía, y de ahí viene autonomía. Estos conceptos son imposibles tenerlos si no entendemos que no necesariamente el derecho se agota en la legislación. El Estado no tiene por qué regular absolutamente todo, porque entonces caemos en aquellas situaciones, ay, es que hay una laguna legal. Hace falta que alguien nos diga algo, sea una ley, un reglamento, un decreto. Entonces vemos cómo nuevamente en sociedades cuyas instituciones democráticas están muy, muy, muy cuestionadas, va a llegar alguien y por un Twitter va a decir, ahora se hace esto. O tú llegas a algún tribunal o a alguna oficina pública y hay una circular o algo escrito incluso a mano y pretenden darle contenido normativo a eso. Y eso no es derecho. Bueno, no es ley. Es derecho, pero no es ley. Incluso a veces no puede ser derecho. Son órdenes despóticas de un funcionario público X. Entonces, ¿cómo vamos a medir, o si se puede medir, la calidad legislativa de un Estado? Y eso no es nuevo. Y las reflexiones, Luis, que estabas haciendo son interesantes, porque hay una intuición. No hay que estudiar mucho sobre esto para ser intuitivos en cuanto a que ese texto con pretendido contenido normativo es un bodrio. Es un bodrio que no sirve para nada, sino para generar mayor caos, entre otros. Entonces, vemos cómo hay trabajos especializados en calidad legislativa. Por supuesto, me imagino que muy pocos, por no decir ninguno de los diputados, estamos hablando nacionales, municipales, e incluso los concejales, han leído algo sobre esto, ¿no? Pero vemos que hay gente dedicada a trabajar legislación, gente dedicada a estudiar calidad legislativa. Entre ellos, este profesor. Y yo les voy a pedir a ustedes que lo busquen, y es más, yo tengo trabajos de él, que se los puedo suministrar. Y él habla de modelos o niveles de racionalidad legislativa y habla de la teoría de la legislación. Básicamente, él distingue en tres niveles o tres grupos de racionalidad legislativa. Uno, comunicativa o lingüística. El orden, cómo puede hacer. Es decir, la parte de cómo vamos a redactar esa norma, que bien lo presentabas tú, Luis. La otra, racionalidad jurídico-formal. Vemos que, bueno, tiene que ser en efecto materias que sean sujetas a reserva legal o si son municipales o estadales. La otra, la pragmática. Si en efecto eso va a tener los efectos, valga la redundancia, que se aspira, que se desean y los que se propenden. Pero es que también debe haber una racionalidad teleológica, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y, por supuesto, una racionalidad ética. Vemos que en los casos venezolanos, no solamente este, sino muchos otros, vemos que estos niveles de racionalidad no se cumplen. Incluso, bien interesante el trabajo de este profesor, porque él hace un esquema de cuándo chocan entre sí estos niveles de racionalidad, cómo se debe operar para, digamos, buscar una legislación bastante apropiada en esos sistemas, en esa línea. Y esta palabrita me llama mucho la atención, que pocas personas han reparado en ella, que es la idea de legisprudencia. Es decir, ser prudentes al legislar. Porque el problema que tenemos es que creemos, como sale allí, todo el mundo lo debe cumplir a rajatabla, set lura lex, set lex, y hay que cumplirla. Y no necesariamente es así. Así ocurre, por supuesto, y así se entiende en regímenes despóticos. Eso nos lleva a que debe estudiarse y analizarte lo que es el derecho parlamentario. En Venezuela, lamentándolo mucho, tenemos tristes antecedentes, como fue el caso de Fermín Toro, que el 24 de enero de 1848 le mandaron a dar unos palos. ¿Ok? Lo mandaron a golpear, ¿por razones de qué? Bueno, de que osó por controlar el poder ejecutivo. Pero bueno, comunicación a su nombre es que existe en el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, que tiene unos contenidos espectaculares. Ahora, lo que me preocupa es que no ha tenido una incidencia como deberíamos tenerla. Estos estudios, esto que estamos aquí hablando, en el caso específico de la Ley de Archivos Nacionales, deberíamos hablar es con el Instituto de Estudios Parlamentarios. Y vemos que están desarrollando cosas interesantísimas, pero no hacen una divulgación como yo creo que se debería. Entonces, mi llamado de reflexión es, teniendo tantos contenidos tan buenos, ¿por qué no los ponemos, digamos, a la práctica para divulgarlo? El estudio de la ley, el estudio del espíritu de las leyes, de las leyes. Entonces, podemos antecedernos hasta incluso Montesquieu, por supuesto, mucho antes también, pero el Montesquieu. Pero es que vemos que no nos queda allí. Vemos cómo, y esto lo quiero llamar a cotación, porque estamos hablando que la ley anterior es el 45, y aquí tenemos el caso del discurso de Cariaco, que me causó mucha risa. Búsquense en qué consiste el discurso de Cariaco, que era un discurso político en la cual todo el mundo le iba escribiendo algo, y lo que salió allí fue un disparate. Es decir, imagínense que todos aquí estamos tomando, libando alcohol, yo escribo una línea, y el otro profesor, otra, otra, otra. Lo que resultó allí es un disparate político. Y recuerden que les dije que la legislación es un producto político. Y entonces, este tipo de legislaciones en que alguien mete y mete y mete y mete cosas, salen esos disparates que estamos viendo que aparecen en nuestras gacetas oficiales, que a mí, si yo fuese diputado, o a la Asamblea Nacional, o a las regionales, o concejal, a mí me daría vergüenza la idea que tenemos de legislación. Vergüenza. Es que no les da ni pena. Vamos un poco más allá. ¿Se acuerdan que les dije? Duralet, Seclex. Es que eso era la nota en Roma. Pero es que vamos más allá. Más adelante, llegó este señor, San Agustín, y decía, ok, Duralet, Seclex, pero es que una ley injusta no es ley. Entonces, todo este pocotón de bodrios, podemos agarrar y tratar de darle una lectura jurídica, pero no dejan de ser bodrios, no dejan de ser cosas irracionales que atentan contra lo que debe ser una ley. Los conceptos de racionalidad los dejan por el piso. Y vamos más allá. Ese mismo concepto de que la ley injusta no es derecho, vemos como Ratbruch, él decía, señores, esto que está pasando con el régimen nacional socialista no es derecho. Y esa fórmula de Ratbruch era, el derecho, la ley injusta no es ni derecho. El derecho injusto no es derecho. Y el derecho injusto no solamente es porque sea justicia bajo un punto de vista moral, sino bajo un punto de vista lógico-racional. Y vemos como todos estos bodrios son incluso contradictorios entre sí. Nuevamente, ¿cómo queda, cómo valoramos este tipo de actos con esta racionalidad y esta idea de legisprudencia? Nuevamente, la idea de legisprudencia ha sido elaborada en otros lados y aquí ni siquiera se conoce a los fines de someter una ley. Vemos como hay trabajo de legisprudencia hacia una nueva teoría de la legislación. Vemos como si la legislación es buena. Se reúne un pocotón de gente que alguien vota por ello y dicen que van a reunirse y consulta popular y sacan un texto y lo publican en una gaceta oficial y eso es ley. No, señores, eso no necesariamente es ley. Eso son irracionalidades e incluso cosas injustas. Vemos como hay países donde hablan de legislación en serio. Estudios sobre derechos y legisprudencia. Aquí estamos muy atrasados. Este llamamiento mío crítico es para eso, pensamiento crítico. Vamos más allá. La Unión Europea, hay una academia europea de teoría de derecho. Tienen estudios sobre legisprudencia e incluso el arte de legislar. Aquí no existe ningún arte de legislar. Aquí simplemente es un pocotón de gente como en 1847, en 1947, alguien pone otra cosa, otra cosa y lo que sale es una mamarrachada y eso lo quieren pretender que fuese ley. Entonces, vamos a reflexiones sobre sistemas normativos. Resulta que el Instituto Internacional de Estandarización crea normas. Esas normas no necesariamente deben estar plasmadas en el ordenamiento jurídico. No tienen por qué estar. Tenemos una creencia supersticiosa de la ley y una creencia mágica sobre la ley. El hecho de que la ley reconozca la realidad de estandarización o las normas, ya eso es suficiente. Lo que pasa es que tenemos aquel ímpetu político. Y vamos más allá. Entonces, ¿qué calificación le pudiéramos hacer a la calidad legislativa actual? Ojo, no solamente a esta ley, sino a muchas otras, tanto actuales como de muchos años anteriores. Incluso estamos hablando del siglo anterior, antes de estas sesiones de asamblea y cuando era el Congreso. ¿Se acuerdan todo esto que está aquí? Racionalidad comunicativa y lingüística o jurídico formal, pragmática, teleológica, ética, devaluación, inflación normativa, síndrome normativa, legisprudencia, autonomía, etcétera, o Estado de Derecho? Bueno, no podemos decir que estamos ante criterios de juridicidad primitivos, supersticiosos, irracionales y una calidad muy deficiente, de mediocre a pésima. Esa es la calificación que pudiéramos darle. Vamos más allá. Ese es el diagnóstico, pero no nos podemos quedar nada más con el diagnóstico. Tenemos que ir un poco más allá. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Y lo primero es conciencia. Estar claros de que esta manera de legislar no debe ser. Debemos aportar a la técnica legislativa estos estudios que se están haciendo, que son principios racionales de legislación y, por supuesto, tener un pensamiento jurídico disruptivo. Quienes me conocen saben que yo me estoy lanzando con todo esto porque yo creo que estos son los aportes que yo hago de pensar un poco más allá, de simplemente agarrar un texto con pretendido contenido normativo que a veces no dejan de ser que bodrios y el mismo recuento de 1947 y una estupidez tras otra escritas allí y pretenderle dar una lectura jurídica que no es así. Entonces, yo estoy preparando y los invito dentro de pocas semanas tendremos varias sesiones de pensamiento jurídico disruptivo y eso, digamos, es el avance para poder entender y tener conciencia de cómo legislar. En el sentido también siguiente que necesitamos más derecho y menos legislación porque la legislación no agota el derecho y no quiero más que a lo mejor me extendí del tiempo que me habían dado tener un poco de conciencia crítica y animarnos un poquito a pensar fuera de la caja y quedo para cualquier intervención que quieran formular.